Bueno, David, de nuevo una victoria de las que suelen ser habitual, ¿no? Sufridas que gustan un poquito más. Bueno, sí, la verdad es que es un partido que causamos muy bien desde el inicio. Hicimos 12-13 minutos que fueron quizás los mejores de la temporada interpretando el partido a perfección. Pero luego es cierto que subieron muchísimo tanto el nivel físico como un acierto por encima de lo normal. Sabemos que era un buen equipo en el tiro exterior y eso hizo que sufriésemos algo más de lo que nos hubiera gustado. Sabíamos que era un partido complicado, pero es cierto que con el inicio que tuvimos nos habría gustado a lo mejor sufrir un poquito menos. No hace falta en esta situación por la que atraviesa el equipo que precisamente den un paso hacia adelante porque ya lo han dado, ¿no? Sí, nosotros desde los problemas que hemos tenido, la salida de Guilla, la lesión de Omar, pedimos un paso adelante a todos los jugadores. Creo que es obvio que lo están dando, que la gente está asumiendo más minutos, más responsabilidad, más tiros, más importancia en el equipo. Y en ese sentido, poco más les podemos pedir que sigan así, que sigan trabajando así. ¿Una semana más volvemos a decidir en reforzar el equipo? ¿Seguimos igual? La situación es la misma, la situación no ha cambiado. Nosotros estamos en mercado obviamente, no hemos encontrado, no estamos encontrando nada que encaje con lo que queremos y sobre todo no queremos tocar el grupo humano, el grupo de trabajo es bueno. Es cierto que nos quedamos ahora con la lesión de Omar un poquito cortos en el día a día, pero no vamos a fichar nada que no pensemos que nos puede ayudar, que nos va a ayudar, que entre en la dinámica humana del equipo, que es uno de los puntos fuertes como hemos demostrado y como demostramos ante las adversidades, con lo cual estamos en mercado pero con paciencia. ¿Y el pivot cómo está? Porque los cuatro partidos que quedan este año, pues hay dos tan complicados como la visita a Clavijo y recibir aquí al líder intratable, pues hay otros dos partidos que pueden ser un poco más de la liga de clínica ponferrada, pero se necesitan todos los efectivos. Sí, está claro que tenemos ahora cuatro partidos importantes porque son el final de la primera vuelta, que los deberes de la primera vuelta están prácticamente hechos, pero obviamente queremos sacar más victorias y necesitamos todo lo que podamos. El tema de Omar hay que ir casi día a día porque tiene un edema óseo que va a depender un poco de su reabsorción, de la velocidad de reabsorción. No es un edema grave, no es una situación muy grave, pero es una situación en la que hay que tener un poquito de paciencia, que va a depender tanto de sus sensaciones, que cada día son mejores. Él nota cada día menos dolor, está haciendo trabajo con los fisioterapeutas, está haciendo trabajo con el individual de recuperación y en ese sentido somos optimistas, pero es una evaluación casi cada semana, esta semana por hora sigue al margen del equipo y veremos cuándo se pueda recuperar. Clavijo es uno de los equipos fuertes de la competición, es uno de los mayores presupuestos, con jugadores absolutamente determinantes como André Norris. Bueno, creo que es una plantilla que está arriba por méritos propios, ahora mismo está ahí en la segunda opuesta de la clasificación, una plantilla que ya el año pasado estuvo muy cerquita de ascender, que han sido capaces de renovar un núcleo de jugadores, una salida muy complicada, es un equipo que históricamente se nos ha dado bien, que estos años siempre hemos sacado victorias contra ellos y siempre hemos competido bien, si no recuerdo los seis partidos que hemos jugado contra Clavijo les hemos ganado cinco estas tres temporadas, es un equipo que pese a que siempre ha contado con un presupuesto mayor que el nuestro, históricamente se nos ha dado bien, en ese sentido vamos a volver a buscar las vueltas seguro, pero es un partido de los que es complicado, a domicilio sobre todo es muy complicado, ellos parten como favoritos, pero nosotros estamos en un muy buen momento de confianza y vamos a ir a Logroña a buscar la victoria. Bueno Jorge, qué importante es ganar en esta dinámica del equipo con tanta ausencia. Sí, la verdad es que desde que se fue Guille, esa semana fue una semana complicada y haber sacado tres victorias seguidas tan importantes como estas ahora, pues nos ha dado mucha confianza al equipo, a todos los jugadores que estamos teniendo todos más minutos y al final pues eso hace que tengamos una inercia positiva y que se afronten de distinta forma los partidos. Seguro que lo has visto porque el propio club publicaba que el 6-3 es el mejor arranque en estas temporadas en el de plata y supongo que vosotros satisfechos también. Sí, además eso, con lo que acabamos de comentar de las ausencias, las dificultades que hemos tenido, tener aún así ese buen balance a estas alturas de seis victorias y tres derrotas, a todos, obviamente estamos encantados y queremos acabar esta primera vuelta de la mejor forma posible e intentar sacar las que podamos de las cuatro que quedan. ¿Y hay algún jefe de la conjura más allá de lo que pueda decir el entrenador? Que muchas veces puede decir misa y lo sabéis vosotros, ¿no? En cuestiones tácticas sí, ¿no? Pero en cuestiones anímicas, ¿hay algún jefe dentro del vestuario para buscar esa conjura para que el equipo se sobreponga a las ausencias? La verdad es que no es que haya alguien especial o individualmente que es el equipo en general que en el punto ese dijimos o vamos todos a una o esto no lo sacamos, tenemos que ir todos juntos. Y todos juntos lo hemos hecho, hay muy buen ambiente, que eso al final ayuda a conseguir victorias también y a raíz del equipo es lo que conseguimos para ganar. Y muchas veces eso resulta complicado ya partiendo desde la base de que no todos hablan el mismo idioma, ¿no? Sí, está claro. Los que no lo hablan intentan hablarlo un poco o intentan poco a poco empaparse un poco de la cultura de aquí y de España en general y al resto pues ayudarles todo lo que podemos. Nosotros más o menos nos manejamos con el inglés la mayoría más o menos bien para ayudar al resto y la verdad es que no hay problemas de comunicación y hay buen ambiente entre todos. Me refiero a eso, ¿no? Que también vienen de culturas distintas, pero al final entran por el aro para saber hacer piña, ¿no? No sé si lo lógico, en algunos casos es normal, que por un lado estén los que son de fuera, por otro los que son nacionales, ¿no? En este caso da la sensación de que sí hay un vestuario unido ahí. Sí, a ver, en todos los vestuarios siempre tienes más afinidad con unos o con otros, pero a la hora de la verdad, a la hora del baloncesto, que es al final lo que venimos todos, el vestuario está unido, nos da igual que sea de un lado o de otro, todos vamos a lo mismo, entendemos lo que quieren los entrenadores y luchamos por lo mismo. Oye, lo de Tizona, que gane la media de sus victorias es por 30 puntos, no es normal tampoco. No, la verdad es que desde el principio sabíamos que era un equipo que iba a ser el equipo top de nuestra conferencia, por lo menos, pero yo creo que nadie se esperaba que la diferencia fuera tan abultada con el resto. Al final son victorias, la que menos, no sé si fue de 11 o más o menos va así en Morón, pero el resto son victorias abultadísimas. Está claro que tiene una plantilla larguísima, todos pueden jugar, cualquier jugador sería importante en otro equipo de la categoría y bueno, esperemos que algún partido que sea el nuestro, que el que tenga una mala racha, e intentar que pierdan alguno y que sea contra nosotros, claro. Antes hay que visitar Clavijo, en el baloncesto no hay quinielas, pero para el quinerista sería un partido de uno fijo casi, ¿no? Hombre, es un partido complicado, ellos además vienen también en muy buena racha, tienen muy buena plantilla, en su casa son fuertes, van segundo, nosotros venimos con ahora la baja de Omar, tenemos una rotación un poco más corta, pues si lo pones así sobre la mesa parece un uno bastante claro, pero nosotros sabemos también cuáles son nuestras fortalezas, que obviamente podemos competir contra cualquiera y que vamos a ir allí pues para intentar ganar.